Buenos días, mi nombre es Graciela Breña y hoy damos inicio a Aprendiendo con CENACE. El día de hoy vamos a presentarles el portal de mapas del Servicio Nacional de Certificaciones Ambientales para las Inversiones Sostenibles, GeoCENACE. ¿Dónde ubicamos GeoCENACE o qué hacemos con GeoCENACE? ¿Qué es GeoCENACE? Bien, para ubicar GeoCENACE nos podemos ubicar en el portal de gobierno y solo escribir GeoCENACE. También podemos entrar vía Google y podemos poner GeoCENACE. Inmediatamente vamos a ir a este portal. Aquí nos va a salir Acceder a Servicios de Información Georeferenciada, GeoCENACE. Entonces, ingresamos y bueno, les presento GeoCENACE. ¿Qué trae GeoCENACE? Como ustedes saben, CENACE tiene entre sus funciones la evaluación de los estudios de impacto ambiental, el Registro Nacional de Certificaciones y administrar la ventanilla única. Entonces, esas tres funciones están integradas en este portal GeoCENACE. Vamos a encontrar las certificaciones, es decir, la aprobación de los estudios, los estudios transferidos por otros sectores, que ustedes saben que nosotros iniciamos la evaluación a partir del 28 de diciembre del 2015. Por lo tanto, algunos ya sectores nos han transferido la competencia y nos han transferido los estudios que ellos han aprobado. Esos estudios ustedes los van a poder ubicar aquí, en el portal GeoCENACE. También tenemos estudios que vamos evaluando y otros tipos de estudios que les voy a mostrar a continuación. Bien, entramos a GeoCENACE. Ahora les voy a hablar qué tenemos en esta primera pantalla del portal GeoCENACE. Un poco les voy a explicar. Hay muchos usuarios que son consultoras, hay personas que son ciudadanos, que necesitan ver alguna información. También hay especialistas en información cartográfica y sistemas de información geográfica. En esta ventana vamos a encontrar primero unos botones en el lado izquierdo. botones, uno de ellos, por ejemplo, aquí, la casita, significa centrar. Entonces, yo me alejo para poder tener un mejor panorama del país. Bien, si uno está de viaje o está recorriendo el país y quieres ver la información del portal de mapas, entonces activas mi ubicación. Con esto vamos a poder ir viendo qué estudios o qué certificaciones están a nuestro alrededor. Y podemos ir identificando y viendo. Para aquellos que de repente en este momento pueden estar en una ruta o están en algún lugar, ponen mi ubicación y les van a encontrar los proyectos que están a su alrededor. Esto se activa y se desactiva. Vamos a poner una pausa. Bien. Entonces, volvemos a una vista a nivel país. ¿Qué más tenemos? En este lado vamos a encontrar un buscador. Si uno quiere conocer algo más de un proyecto, lo va a presionar aquí. Pero primero vamos a ver acá en el lado derecho. Vamos a encontrar la leyenda, las capas que están en el portal. Entonces, aquí tenemos, para este portal que os enlace, hemos distribuido en cuatro grupos. El primer grupo, voy a desactivar, control clic. Voy a activar el primer grupo que es el grupo del registro administrativo de certificaciones ambientales. Aquí vamos a encontrar todos los estudios que han sido aprobados, ¿no? Por el CENACE y los que han sido transferidos de otras entidades. Y aquí están los grupos, ¿no? Certificaciones concedidas por sectores transferidos al CENACE. Y vamos a ver aquí también las certificaciones concedidas por CENACE. El Registro Nacional de Certificaciones es una unidad en CENACE. Ellos se encargan de administrar esta información. Bien. ¿Qué más podemos encontrar? Ah, un dato. Por ejemplo, si yo quiero ver estudios de certificaciones concedidas por sectores transferidos, por ejemplo, aquí activo esta opción y si le doy clic en el mapa, vamos a encontrar aquí la información de ese estudio. Por ejemplo, en este caso, ahí tenemos una DIA que fue aprobada por la, ahí acaba de decir, Oficina Evaluadora, Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, de Sector Agricultura. Entonces, ¿qué más? Y vamos a encontrar aquí unos vínculos para poder ver información de este estudio. Información que se está poniendo a disposición a fin de que los usuarios no necesariamente tengan que solicitar, vía solicitud de transparencia, acceso a la información al CENACE, acceso a estos documentos. Ustedes lo pueden hacer directamente por nuestra plataforma GeoCENACE. Entonces, acá en Resolución, si yo le hago clic, el sistema me va a jalar la resolución. Miren, ¿cuántos segundos? En pocos segundos ya tenemos acceso a las resoluciones. Si queremos ver el contenido del estudio, también la unidad de registros, la subdirección de registros, ha armado esta información para que cualquier ciudadano pueda acceder. Si a veces la información puede ser un poquito pesada, depende, hay información ligera, depende del tipo de estudio, va a demorar algunos segundos. Mientras va cargando eso, vamos activando también, podemos ver el informe de evaluación. Como ven, aquí vamos a ver el informe que dio sustento a la resolución de aprobación. Esta documentación, como han visto, la acceden rapidísimo. También hay información del propio estudio, que pueden ser los mapas, y lo van a ver acá. ¿Ven? Entonces, tenemos información. Incluso el estudio ya descargó un estudio de 296 páginas, que lo pueden descargar aquí. A medida que voy explicando, ustedes pueden escribir aquí a las redes, pueden hacer sus consultas, y vamos a ir respondiendo para ser más interesantes. De igual manera, si por ahí hay alguna pregunta que requiere una explicación más extendida, nos contactamos con ustedes, inbox, y le podemos dar la orientación. Entonces, ya hemos visto acá, les estaba mostrando los estudios, que podemos dar simplemente con un clic, ¿no?, de los estudios que hemos recibido. También tenemos las certificaciones que el mismo CENACE ha ido otorgando. Nosotros, desde el año de diciembre de 2015, tenemos competencia, entonces ya hemos recibido estudios, y vamos aprobando estudios, ¿no? Estudios de impacto ambiental detallado, declaraciones de impacto ambiental, informes técnicos sustentatorios, IGAPRO, ¿no?, planes de participación ciudadana también se van aprobando. Bien, entonces ahora, en el lado, en este lado izquierdo, vamos a encontrar un buscador. Si por ahí yo de repente quiero hacer una consulta rápida, no quiero entrar a este menú, entonces yo escribo aquí, Salaberry, por ejemplo, ¿no?, lo hago buscar, y me va a dar automáticamente todos aquellos proyectos que tengan ese nombre Salaberry, ¿no? Y acá, por ejemplo, encontramos un estudio aprobado que fue transferido, el proyecto Salaberry aquí tenía una actualización, no, es un estudio, ahí dice, EIA de la red VIAD4, Pati Vilca, y tiene el texto Salaberry, ¿no? Entonces uno acá en el lado izquierdo vemos, de repente no es el estudio que me interesaba, y vamos a ubicar. Y como ven, el sistema le va mostrando el estudio en este pop-up, ¿no? Igual, como les dije, ustedes quieren ver si este estudio está aprobado, pueden hacerle clic a la resolución, y pueden obtener, miren, en poquísimos segundos, los datos de la certificación otorgada. Bien, ¿qué más tenemos en nuestro portal? Un poquito nos alejamos. Vamos a activar. Tenemos la información de los estudios ambientales en evaluación. A la fecha, SENA se viene evaluando estudios, como les dije, estudios de impacto ambiental detallado, modificaciones, ITS, declaraciones de impacto, solicitudes de clasificación con aprobación de términos de referencia, tenemos estudios para proyectos de reconstrucción con cambios, y esos estudios van a aparecer aquí, ¿no? Que en este momento se encuentran en evaluación. Entonces, yo puedo hacerle clic a uno de ellos, aquí. De igual manera, voy a ver la información del estudio. Ahora, como está en evaluación, no vamos a encontrar la resolución, no vamos a encontrar el informe, pero sí vamos a ver una opción especial acá. Dice, ver contenido del estudio. Como saben, nosotros administramos la ventanilla única de certificación ambiental. Contamos con una plataforma llamada EVA, por lo cual, para la cual los titulares presentan sus estudios en línea, ¿no? Entonces, sin necesidad de ir a la plataforma y hacer la búsqueda, al yo darle clic acá, pongo acá más información, y el sistema me va a llevar al contenido del estudio que fue presentado en la plataforma. Y nosotros vamos a ir, vamos a poder ver aquí ya más detalle, ¿no? Vamos a ver datos de la ficha resumen del proyecto. Podemos ver, incluso acá está, por ejemplo, yo quiero ver la descripción del proyecto. Toda esta información ha sido cargada por el titular a través de la plataforma EVA, ¿no? Y esta información es automáticamente disponible al titular, a la población a través de nuestro portal Ciudadanos. Pero en esta oportunidad, que se nace, se integra la plataforma EVA. Entonces, uno puede ver acá información, detalles del proyecto, ¿no? Incluso, si uno quiere ver el contenido, este era un estudio de impacto ambiental, podemos ver todo el contenido agrupado por los capítulos. Por ejemplo, yo quiero ver el resumen ejecutivo, y va a ver toda la información que está en proceso de evaluación, ¿no? Todo el contenido de lo que está en evaluación. Es más, la bondad es la plataforma, es que si uno le hace aquí clic, puedes descargar en este momento toda esta sección en un formato zip. ¿Ok? Ahora, esta es información. A ver, vamos a ver. Aquí tenemos algunas preguntas. Ah, Diana nos pregunta qué color, qué significa el color de cada punto que aparece en el mapa. Muy bien, vamos a ver ahorita. Vamos a cerrar. Esto era la integración con EVA. Acá no lo he desplegado. Miren, cuando desplegamos la información, vamos a ver a qué sector corresponde, ¿no? Tenemos los sectores que nos han sido transferidos, son el sector minería, hidrocarburos, electricidad, transportes, agricultura y residuos sólidos. Entonces, ustedes lo van a ubicar ahí, ¿no? Si ven, por ejemplo, algunos están atentos a los proyectos de transporte, van a ver colores azul, colores rojo, minería. No es un color que no significa mucho, pero hemos tratado de identificar con un color a los proyectos. Bien. Otra pregunta más que tenemos ahorita es, Tania pregunta, ¿de qué año de aprobación son las certificaciones ambientales que se muestran en CENACE, en GeoCENACE? Bien, es muy importante tu pregunta. Como les dije, las certificaciones que tenemos en el registro administrativo son todos los estudios, son las certificaciones que han sido transferidas como parte del proceso de transferencia de competencias para evaluación de estudios a CENACE. Por ejemplo, y en el proceso de transferencia se le dijo que necesitábamos todas las certificaciones otorgadas con una antigüedad de cinco años. Es decir, si la transferencia fue el año 2015, se solicitó a las entidades estudios hasta el año 2010, certificaciones hasta el año 2010. Pero bien, algunas entidades nos han ido transfiriendo de a pocos, en la medida de sus posibilidades, porque ha sido todo un despliegue logístico la transferencia. En algunos casos nos hicieron la transferencia en medio físico, otros ya de manera virtual, otros en paquetes digitales. Entonces, todo eso ha sido procesado por la dirección de registro de certificaciones. Entonces, tenemos información de cinco años atrás. Y también tenemos, en el caso de los estudios que han llegado a través de la plataforma EVA, donde podemos acceder directamente. Yo les hice el ejemplo de que nosotros podíamos hacer un clic y podíamos ver directamente el estudio y el contenido. EVA es una plataforma que ha sido implementada el año 2018. Se lanzó en agosto del 2018, pero se hizo obligatorio a partir del 15 de noviembre. Es decir, los proyectos sí o sí, si tú quieres información que ha sido presentada bajo EVA, con todas sus características y bondades, definitivamente antes de agosto del 2018 no la vas a encontrar. Lo vas a encontrar en formato digitalizado, en PDF, pero en EVA, para ver en la forma de EVA, es a partir del 15 de noviembre del 2018. A ver, por ahí, para hacerlo más interesante, vamos a ver, Daniel pregunta si para acceder a la plataforma se requiere generar un usuario o si es de libre acceso. Es de libre acceso, Daniel. Justo este webinar es para eso, para ayudarlos a ustedes o informarles de cómo pueden aprovechar la información. Si bien es un portal que tiene la información justa solo de certificaciones ambientales, porque es la función de SENACE otorgar la certificación ambiental y es la información que nosotros estamos poniendo a disposición. Entonces, a través de este portal de mapas, ustedes van a poder acceder libremente a la información. Como les dije, está integrado al registro de certificaciones y está integrado a la ventanilla única de certificación ambiental EVA. Entonces, aquí vamos a ver, entonces tenemos las certificaciones, vamos a, podemos agrandar, acortar, aquí están los estudios en evaluación y también tenemos otro grupo que son los estudios desaprobados, ¿no? SENACE tiene un equipo técnico especializado, entonces hay estudios que no están completos y al no estar completos o no haber cumplido la norma del sector que corresponde, se declaran desaprobados o en el caso de los instrumentos técnicos sustentatorios se declaran no conformes, ¿no? Entonces, para quienes indican que todo se aprueba, no, hay estudios desaprobados. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros estudios, también, hay estudios que no necesariamente continúan la evaluación, ¿no? Se presentan, se desisten o son declarados no presentados en primera instancia son este, o algunos, hay, por ejemplo, estudios que corresponden a etapas previas a la presentación de un EIAD, por ejemplo, los estudios de acompañamiento, la solicitud de clasificación, clasificación categoría 2, categoría 3, los planes de participación ciudadana previos a la presentación del estudio de impacto ambiental. Entonces, estos estudios, si bien no otorgan, o sea, al aprobarse, no son una certificación ambiental porque después de eso no sigue el inicio, después de eso sigue las etapas de acompañamiento, hasta recién después de eso se presenta el estudio definitivo. Entonces, pero esos estudios son evaluados y los vamos a encontrar en el grupo de atendidos, desistidos otros. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, un dato. Cuando nosotros veamos la información del registro administrativo de certificaciones, se van a dar cuenta que a medida que nos vamos acercando, se van a activar unas capas. ¿Qué capas son? Son el área de influencia directa del proyecto, área de influencia que ha sido descrita en el estudio ambiental. Entonces, esta información ha sido procesada y en algunos casos, de acuerdo a la antigüedad del estudio, la información no ha venido del área de influencia, no ha sido un polígono, sino ha sido presentada como trazos o como puntos específicos de los componentes. Entonces, tal cual, se ha procesado y esta información la van a encontrar. Entonces, ustedes ubican un proyecto y van a ver que a medida que se van acercando, van a poder ver su área de influencia. Y aquí está, ¿no? La área de influencia del proyecto. Perfecto. Entonces, ahora sí, volvamos. Tenemos otras funcionalidades propias de los servicios de BAPAS y que pueden ser aprovechadas en el geocenase, como es, por ejemplo, una búsqueda avanzada. Yo puse acá una búsqueda rápida y puse Salaberry, pero también puedo hacer búsquedas avanzadas. Yo tengo, por ejemplo, quiero buscar en el registro administrativo de certificaciones ambientales o puedo consultar estudios ambientales presentados al cenase, evaluados, o sea, que fueron evaluados por cenase. Entonces, si yo pongo acá, me va a salir, puedo ubicar el proyecto, puedo decir, ah, ¿qué sector es? Ah, tengo un proyecto de transportes. Es de transportes, ya tengo un dato, ¿no? ¿Qué tipo de estudio es? Es EIAD, puede ser EIAD, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí con todas esas opciones EIAD y solo sé que el proyecto, otra vez vamos a poner ejemplos a la BR, ¿no? Dice Sala BR, pero estamos ya acá haciendo un filtro, no hemos dicho que necesariamente tiene que ser algo con EIAD, ¿ok? Entonces ponemos y nos va a dar en este costado, nos va a dar toda la lista de proyectos que tienen el nombre Sala BR, ¿no? Aquí está, yo puedo reducir acá o ampliar la respuesta y vamos a ver acá el EIAD, aquí vamos a ver un EIAD, acá otro EIDA, debe ser el antecedente porque el otro era un estudio transferido, aquí hay otro estudio que dice Sala BR, pero que es un estudio de obras, igual un estudio antiguo transferido y acá también una actualización. Entonces, podemos ver estos datos aquí. Cuando uno encuentra esta información, aquí hay tres puntitos, entonces aquí tiene una opción para que nosotros podamos ver o podamos descargar este resultado en un formato CSV file. Esa forma de descargar también la podemos encontrar en este lado, acá. Cuando uno lo hace aquí ver, va a ver las tablas de esta información, de todas las capas. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo, por ejemplo, certificaciones concedidas por CENACE, vamos a esperar que se actualice, creo que, esta sí se actualiza más rápido. Quitamos filtrados por extensión, porque si no, me va a dar solamente la información que está ahorita acá, en este cuadrante. Yo quiero, si no quiero por el cuadrante, quiero todo el país, entonces pondría así. Quito este filtro por extensión. Y entonces, algunos dicen, ah, pero yo aquí quiero trabajarlo, quiero trabajarlo en un Excel, quiero manejarlo, hacer una, quiero filtrar la información ya más calmadamente en mi Excel. Entonces, pones aquí exportar, exportar en formato CSV, es un formato de intercambio. Lo vemos acá. Si lo ven así, no se asusten. Tenemos en Excel ahí dice datos, obtener datos. Podemos, desde un archivo, aquí dice, desde texto o CSV. Ya, entonces, yo descargué el archivo, pongo importar y ven, nos lo da, el Excel nos los arma perfecto, ¿no? Entonces, ya esto yo lo puedo guardar y voy a tenerlo de una manera más amigable y puedo trabajar esta información, puedo hacer mis inventarios, puedo tener este, cuando quiero saber qué proyectos hay en esa consulta, tengo todos esos detalles. Ah, por ejemplo, en los casos de que yo quiera, este, ¿qué ventaja tiene que te bajes así? Por ejemplo, acá me baja los hipervínculos, entonces, ya yo ya no tengo que entrar al portal a estar dándole clic porque ya me bajó los hipervínculos a la información de ver el contenido completo. Ven, qué interesante, ¿no? Bueno, acá entonces cierro este mapa, yo puedo borrar los resultados. A ver, tenemos preguntas, me dicen. Vamos a las preguntas. Dice, César pregunta si se puede descargar los KMZ. César, sí, estamos trabajando, ese es nuestro segundo, nuestro siguiente reto, ya, estamos, vamos a brindar esas opciones de descarga en KMZ. No te preocupes, vamos a ir informándole más adelante, e incluso estamos trabajando para compartir los servicios también con las entidades para que ustedes puedan integrar esta capa a sus desarrollos ya en casa, en sus proyectos. Esa es nuestra siguiente actividad, no te preocupes. Y gracias por recordarlo porque siempre es bueno estar ahí sabiendo qué es lo que es la demanda de los usuarios, ¿no? Víctor pregunta cómo puedo ingresar al aplicativo si solamente las consultoras pueden ingresar. No, Víctor, es directo, tú entras aquí al portal, escribes Geo Senasa en Google si quieres y te va a mandar de frente a nuestra página. Igual, la ventanilla única de certificación ambiental es libre a través del portal Ciudadano, ¿no? Igual, la información de registro de certificaciones también en nuestra página web de Senase vas a encontrar esas opciones para ingresar. Pero, como les digo, en este portal ya tenemos la información integrada a través de Geo Senase. Ya está, tenemos acá los resultados y acá ya hicimos la búsqueda avanzada. Vamos a hacer un caso, por ejemplo, tenemos, poniéndonos en el lado de un proyecto que se está planeando en una determinada zona y nosotros queremos saber qué certificaciones hay porque ustedes saben que si el proyecto ha sido aprobado en no más de tres años podemos solicitar línea base compartida. Entonces, es útil esta información porque puedo saber qué proyectos hay. Entonces, yo, por ejemplo, acá vamos a cargar acá está. Entonces, voy a insertar con esta opción seleccionar insertando una capa. Entonces, voy a cargar un shapefile. Es un archivo común que lo podemos encontrar en Argees, en AutoCAD, que lo podemos hacer en QGIS. Entonces, yo voy a subir el archivo. Yo he generado para esta demostración un ejemplo. Acá, un área de estudio, ya un área de estudio simple. Entonces, ustedes ven que ya se ha marcado esta área de proyecto y lo que voy a ver es que esta área me va a extraer los proyectos o las certificaciones que están aquí. Ahora, de repente, yo quiero, no necesariamente este cuadrángulo exacto, si no quiero agregarle 5 kilómetros más. Entonces, ya está. Y a la vez, ven, con un tap y esto de acá se actualiza. Puedo ponerle 20 kilómetros más. Listo. Entonces, puedo obtener qué proyectos van a estar ahí. lo que hago es presionar informe y acá me va a dar cuántas certificaciones están en esta área. Me van a decir que en total hay 84 certificaciones transferidas, hay 16 concedidas por el SENACE, hay 2 en evaluación, hay 1 desaprobado. Y yo puedo jalar esta información y de repente, ya, no quiero estar conectado. Le quiero enviar a alguien que tiene que analizar esa información y ver detalles. Ok, presiono print y acá me va a dar el reporte de la información que les dije, cuántas certificaciones, cuánta información hay en esa área. Y me va a dar el listado. Y acá hay una parte buena que dan estos reportes. Estos respostes son prácticamente estándar y yo acá tengo los hipervínculos a la resolución y al resumen para no estar entrando otra vez y descargarlo. Entonces, de acá, incluso estoy haciendo una investigación a los estudiantes, estoy haciendo mi tesis, entonces tengo un área de influencia de mi proyecto, entonces hago este filtro, jalo la información y ya yo en casa, en estudio, ya puedo hacer el análisis. Igualito acá nos da el enlace al estudio, también nos da el vínculo a Eva, mira, ¿no? Ver resumen, ver estudio, ver el estudio acá, igualito. Perfecto. Entonces ven la utilidad que podemos tener con el portal Geocenase. Cerramos esta información, otra vez nos vamos a nivel país y acá vamos a integrar servicios, es lo que nosotros queremos hacer también, mostrar esto como servicio, pero en este momento tenemos solamente la información de certificaciones, entonces si ustedes dicen, ah, quiero cruzarlo con las cuencas, con áreas protegidas, muy bien, entonces yo conozco los servicios, soy de otra entidad, entonces puedo integrar mi servicio acá. Voy a hacer, me voy, por ejemplo, nosotros en el estado tenemos una plataforma de infraestructura de datos espaciales, voy a ver aquí el catálogo de servicios, voy a jalar uno de los servicios y lo voy a integrar a Geocenase, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá áreas protegidas, ¿no? Que siempre nos gusta hacer ese ejemplo, aprovecho, saludo a la gente del Cernam, aquí está, entonces, uno jala estos servicios, listo, control C, cerramos, y acá pongo acá a través de URL de un servicio de WMS, page, le agrego el servicio, ¿qué va a pasar? Estoy integrando servicios de otras entidades a nuestro portal Geocenase, ¿no? Y con eso, miren, ya tenemos acá las áreas, podemos hacer las consultas, ya sabemos que podemos hacer una selección rápida, incluso, ya con esta información yo puedo seleccionar, ah, miren, ve, aquí está, está, esta zona de acá del sur del país, y quiero saber los estudios que están en esta área. Igual, tenemos siempre las opciones de exportar en CSV, que ya les dije, que las pueden descargar en tablas, ¿no? O pueden hacer, crear una capa de repente e integrarla a su trabajo en casa. Listo, borramos esta consulta, y aquí nos vamos, hacemos consulta avanzada, es una de las cosas que ya vimos, y acá podemos trabajar. Otra de las opciones que podemos ver siempre en este portal es las consultas o las mediciones, ¿no? Igual, yo estoy en una determinada zona, recuerden siempre que activando esta opción de ubicación, nos va a ubicar, estamos de repente en la ruta, estamos en un proyecto, estamos en el camino, si ustedes activan esta opción, esto va a ir avanzando, 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 y podemos ver todos los proyectos que están en esa zona, y con eso podemos hacer, de repente, ver una determinada zona, marcamos un polígono, y las herramientas de los portales nos van a dar las áreas, ¿no? A ver, tenemos algunas preguntas más por WhatsApp. vamos a, perdón, por el aplicativo. A ver, Jennifer pregunta si solo se permite realizar las consultas de superposición con un archivo shape o también puede ser cualquier archivo vectorial cipiado. En esta oportunidad estamos usando las opciones predefinidas ya, y ese es shapefile cipiado, sí, es shapefile cipiado. Vamos a ir, gracias por tu pregunta, también vamos a ir un poco ampliando estas opciones. Josué pregunta si es posible descargar los editables de los mapas. Es lo que estábamos comentando de que vamos a activar en una siguiente versión la oportunidad para la descarga de las capas y también descargar los servicios. Diego pregunta si las certificaciones ambientales vamos a poner esto acá Diego nos pregunta si las certificaciones ambientales emitidas por MTC de GAM también se encuentran en GeoCAD. Sí, o sea, como les dije, por ejemplo, el Ministerio de Transportes nos transfirió competencias el año 2016, entonces, en el proceso de transferencia ellos tienen que enviarnos las certificaciones que otorgaron con una antigüedad de cinco años pero también de los estudios que van evaluando porque algunas veces se quedaron en el proceso de evaluación entonces van finalizando la evaluación y nos transfieren. ¿Qué nos transfieren las entidades? Los estudios de impacto ambiental detallado y sus modificaciones. Jonathan pregunta si se puede importar un SHAPE o KMZ para que la búsqueda sea más por sí. Justo les mostré aquí la opción donde tú podías importar el archivo SHAPE file cipiado y podías integrar esta información a tu formación. También está la opción de identificando coordenadas podías cargando coordenadas y podías ubicar tu proyecto. Como ven, entonces, toda esta información está disponible. Ustedes ya pueden acceder al portal revisar para estar pendientes y descargar los listados. Nosotros también esperamos de ustedes si tienen, ya tenemos varias, tres sugerencias. Así es que si desean escribirnos a nuestras redes CENACE Perú y nosotros nos vamos a ir contactando con ustedes para algunas consultas. Bien, entonces acá también tenemos, acá hay más preguntas, vamos respondiendo. Jonathan pregunta si se puede importar un SHAPE. Sí, ya lo comenté, Jonathan, si puedes importar un SHAPE. JAKIS, JASIC, pregunta si se puede utilizar la información de ley entregado a CENACE para realizar una investigación o un artículo. Sí, ese es uno de los fines del Registro Nacional de Certificaciones. El registro es la opción por la cual se dispone a disposición de la ciudadanía de todas las certificaciones otorgadas. Las certificaciones no son documentos que se aprueban y se guardan, las certificaciones es para hacerle seguimiento, para estar ahí a la par con las entidades supervisoras, fiscalizadoras, sino como ciudadanos también estar ahí poniendo de nuestra parte en controlar un poco que se cumpla. Entonces, una de las formas de saber qué cosas se aprobó es accediendo a la certificación y la certificación ya está disponible a través de CENACE, a través del portal de consulta ciudadana de EIVA y también hay una opción para el registro administrativo de certificaciones ambientales. Ahora, hay estudios que han sido transferidos y son de gran volumen. Posiblemente en alguno de ellos vayan a encontrar que la información sea muy pesada para descargar. Entonces, ustedes también está abierta la opción de solicitarla por transparencia. Eso es en el último de los casos, se podría decir. La idea es que ustedes en cualquier momento de sus casas ya puedan acceder a la información de los estudios ambientales. bien, entonces, ahora sí, como les comentaba, nos pueden escribir a CENACE Perú y ahí vamos a responderle, me van a pasar las preguntas y yo les voy a ir respondiendo a cada uno de ustedes. Bueno, esta ha sido una primera clase o la primera presentación de Aprendiendo con CENACE. Nos gustaría también que nos escriban para indicarnos si tienen otros temas de interés, que interés tienen colectivo a las personas estudiantes para ir armando los cursos y cualquier cosa por favor a CENACE Perú. Yo les doy las gracias por su participación, ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Hasta luego.